Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Díos Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y ahorita sí estoy en Alemania, acabo de regresar aquí en este canal puntual y confiable como el reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas todos los días. Ya hoy en la mañana publiqué uno y hoy ahorita voy a publicar ya el segundo, aunque llego de un viaje de casi dos días, que salí de Tulum a la Ciudad de México, no me dejaron subir al avión, querían dos test, imagínate qué locura eso del COVID, la verdad estoy, no te puedes imaginar, dos test me pidieron, me picaron toda mi nariz, eso fue definitivamente la primera y la última vez que hice este test. Quien lo quiera hacer, que lo haga, pero yo más nunca en la vida voy a hacer este test. Si me lo piden en algún lado, pues no voy, así de sencillo lo hice solamente porque mis hijos tenían que regresar a la escuela. Bueno, ya en otro video hablo sobre eso. Por lo tanto, aquí puedes todos los días tú obtener la información que tú necesitas para beneficiarte al máximo de este mundo maravilloso de criptomonedas y aparte puedes tú entrar en mi grupo en Telegram. Te voy a enseñar mi grupo en Telegram. Mi grupo en Telegram tiene actualmente 21,645 suscriptores y bueno, no te voy a quitar más tiempo, vamos a mirar primero aquí. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo está el sentimiento? ¿Cómo está la opinión? Aquí Bitcoin actualmente en 50.987, una subida del 4.93%. Mira, hay que ver, la dominancia de Bitcoin está como igual en 61.9%. No quiere subir, no quiere bajar, entonces la gente creo que está como un poco indeciso dónde van a meter dinero. Siguen en Bitcoin, entran en los altcoins que ofrecen más ganancias, pero obviamente también más riesgo, pues eso. Eso es lo que vemos ahorita. Ethereum también subió 6%, imagínate, muy muy buena subida. Estamos aquí casi en 1.600. Yo había hablado también en mi video ayer en la mañana sobre eso. Si no lo has visto, mira mi canal y velo. Mira, estamos hablando de Atom. Atom, yo he hablado de esta moneda también. También hemos hablado de, obviamente, Litecoin. Litecoin en el video de hoy también está en ganancias. Están ganancias eGold, están ganancias Tron, Ling, Teta, Aave. Y bueno, en general está bastante, bastante agradable. ADA, Monero, NEM, Uniswap son las monedas que hoy han bajado, pero muy, muy, muy ligeramente. Entonces, nada de qué preocuparse. Entonces, el sentimiento en sí es favorable, es positivo. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, es el Bitcoin, es el chart de una hora. Estás viendo que a ti actualmente estamos viendo esta situación. Bueno, te voy a quitar aquí este indicador de Didi que estoy usando para hacer trading, para saber cuándo entrar en un long, cuándo en un trade, en un short, cuándo en un long. Estás viendo que tuvimos una subida bastante, bastante, bastante interesante y ahora estamos consolidando un poco. Tú sabes que yo, para medir eso, uso esta escala de Fibonacci para saber hasta dónde podemos retroceder, retroceder, así se dice. Ya me regañaron porque siempre lo hacía mal. Estás viendo que aquí casi, casi, casi llegamos al 0.5. Bitcoin le encanta, le encanta regresar al 0.5. Hasta más, el Golden Pocket está en 0.65. Y mira, aquí tú ves, ves los números. Es 49,204 y 49,029. Eso es lo que realmente Bitcoin le encanta de hacer. Sin embargo, sin embargo, como estamos ahorita en este momento y con todas las noticias de la gente que compran y compran y compran más y más y más de los apreciados Bitcoins, dudo mucho que vamos a bajar más. Ayer yo pensé que vamos a regresar al 0.5. No lo hemos hecho y ahorita pues ya hasta ahí llegamos y no creo que vamos a subir, vamos a bajar más. Vamos a subir ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues para eso también usamos la misma escala de Fibonacci pero nada más al revés. La usamos entonces aquí, mira. Desde el momento donde hemos subido hasta el punto más bajo donde hemos llegado, ¿sí? Y ahora vemos los... Está un poco difícil aquí con el celular pero quiero darte esta información hoy. Aquí estamos viendo los niveles. ¿Cuáles son los niveles ahorita de mirar? 54,269. Eso es creo la próxima parada que vamos a hacer. Después 56,991. 57,000. Y ya después los 59,000. Y ya después los 61,000. ¿Sí? Esos son los próximos niveles. Entonces, ¿cuál es mi plan? Tú sabes que a mí me gusta siempre de no darte un bla, bla, bla nada más sino un plan exacto. Yo abrí posiciones en 50,000. Exactamente en 50,000 porque yo pensé que eso es lo más bajo que vamos a retroceder, retroceder. Entonces abrí ahorita una pequeña exposición ahorita en el grupo en Telegram. Lo voy a publicar. Entra a mi grupo en Telegram. Te conviene. Hay mucha, 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 mucha gente ahí. Adivina por qué. Porque hay información al instante mucho más rápido, mucho más seguido que aquí en YouTube. Ahora, yo abro ahí y voy a tomar ganancias en 54,265. ¿Sí? Tú sabes que también antes habíamos hablado sobre eso y te había dicho, te había hecho aquí unas líneas de resistencia. ¿Sí? Y si tú ves aquí las líneas de resistencia ves que tenemos una línea en 54,30. Esta línea la tenemos desde hace semanas ahí. ¿Sí? Desde hace semanas. Y ahí ves también las 56,558. Entonces coincide mucho. ¿Y por qué? ¿De dónde vienen estas resistencias? Pues de aquí. De aquí. ¿Sí? Y si aquí ahorita, por ejemplo, vamos a usar esta... esta herramienta de Fibonacci y lo ponemos aquí y lo ponemos aquí del swing high al swing low. ¿Sí? Y esta línea verde que tú ves aquí que está ahorita en perfecto... bueno, sincronizado con el Fibonacci no es por casualidad ahí o porque yo lo puse. No. Esa es una resistencia que anteriormente habíamos puesto. Puedes ver unos videos de ayer, anteayer y ahí ya ves esta línea. Entonces cuando hay estas coincidencias que tantas diferentes herramientas están coincidiendo, eso nos dice ya mucho. Entonces, ¿por qué no estoy viendo ahora aquí? Ah, no la puse al revés. Ok. Perdón. Ok. La voy a ajustar. Ok. La vamos a poner ahorita así como debe ser. Aquí llegamos. Otra vez. En el celular. Es un poco difícil de hacerlo, pero sí lo vamos a lograr. Ok. Ahora la tenemos bien. La voy a fijar. Si tú quieres usar también este... Trading View. Yo lo hago con Trading View. Entonces, aquí abajo ves un enlace. Ok. Mira. Aquí tú ves 45... 54.413. Aquí la línea que te había dibujado ya hace semanas. Este 40... 54.130. Se difieren por menos de 300 dólares. Mucha coincidencia. Entonces, es un nivel que hay que mirar. Aquí la próxima está en 57. 57.200 y 58... O aquí 56.500. Pues está como a la mitad de esas dos resistencias que te había dicho. ¿No? Y ya después 60.000 61.000 Eso ya son otros niveles que no vamos a alcanzar a lo mejor tan rápido. Pero, pues, quién sabe. Tú sabes que ya hace días estamos hablando de los 63.000. Habíamos pensado en la última subida que está aquí. Está aquí que vamos a llegar a 63.000 pero no llegamos llegamos a 58.000 Pero, bueno. Entonces, mi plan por ahora números exactos. Yo abrí ya posiciones a 50.000 más tarde te lo mando aquí en el grupo en Telegram. Entra en el grupo en Telegram y entonces voy a tomar ganancias en 56.000 56.500 por ahí voy a tomar ganancias y creo que podemos ver precios mucho más altos. Depende de muchos diferentes factores. Ahora ¿qué pasa con Ethereum? Ethereum estás viendo que ayer te dije que tenemos esta resistencia aquí más o menos a 1.466 67. Ahora hacemos algo parecido. Ahorita tenemos aquí una resistencia bastante fuerte en 1.560 1.560 hay que ver hicimos ahorita un bounce aquí es muy parecido es muy parecido a lo que tú ves a un falling wedge que tenemos aquí mira lo dibujas bueno así si en trading puedes hacerlo y lo clonas aquí clonar y ves entonces aquí más o menos y normalmente esos falling wedge nos dicen que estamos consolidando ¿sí? estamos consolidando y se exprime más y más y más este falling wedge y el volumen está bajando estás viendo y normalmente ahorita el próximo paso que debemos dar es este siguiente ¿sí? y ya para arriba entonces Ethereum yo en este momento no estoy haciendo trading con Ethereum porque es demasiado intransparente imprevisible que va a pasar obviamente nunca es previsible pero especialmente en Ethereum yo he visto que que es muy difícil y tiene mucha volatilidad y cuando tú abres posiciones las aseguras con los toplos te sacan rápido pero mira tómate un pantallazo aquí eso por lo pronto son los niveles que hay que mirar y nuevamente esos falling wedge una cuña descendente y alguien me dijo que así se llama sería 1658 más o menos 100 dólares más de lo que estamos actualmente negociando y bueno hay que ver yo he escuchado hoy leí algo que hay buenas noticias Vitalik Buterin está proponiendo algo quieren rebajar los costos de transacciones los gas fees entonces hay que ver hay que ver si logran de hacerlo por lo pronto Ethereum yo me quedo mejor mirando al lado del campo y entonces si no estás en mi grupo en Telegram aquí abajo encuentras el enlace aquí tú ves también el enlace de Telegram Crypto Avances hay 21.000 personas y yo publico allá siempre noticias relevantes charts entradas salidas ganancias todo todo lo que es relevante aquí en el mundo cripto y aquí te voy a enseñar también mira mi bot todo el mundo está preguntando Ronnie pero el bot tú nos prometiste que nos vas a enseñar las operaciones de bot y aquí están mira actualmente tú has visto que ayer te había enseñado una posición que estaban ganancias con ciento y algo de dólares aquí esta misma operación la ves 155 obviamente como el Bitcoin subió entonces eso también se ajustó y entonces tú ves cuatro dólares dos dólares nueve dos nueve dólares cuatro cuatro dos dólares cuatro 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 nueve dólares dos setenta y ocho dólares treinta y nueve dólares nueve dólares treinta y nueve dólares sí eso son ganancias que el bot generó para mí yo estando en el avión viajando durmiendo y maravilloso yo no esperaba eso no esperaba aquí tan contundente esta esas estos resultados entonces ves que sí vale la pena de seguir probándolo y ya muy pronto te lo voy a proporcionar algunas personas ya me escribieron y dijeron oye que estamos aquí bueno estoy aquí en mi cocina ahorita ya hemos contratado tres coma y el bot cómo se hace cómo se prende mira tres coma no es el bot tres coma es una plataforma que te permite programar un bot pero yo solamente la uso para no generar más gastos y probarlo yo tengo mi propio programador trabajo con una persona en chile ya luego voy a compartir quién es vamos a tener aquí presentarlo a lo mejor si él lo quiere así y tenemos un propio bot y nada más estamos con tres coma probando las configuraciones y tenemos diferentes bots él hizo un bot muy aparte este bot que tú acabas de ver es un bot de otra persona y tranquilo tranquilo mira vamos a tener este bot te puede trabajar por vida si entonces no te desesperes no contratas tres coma porque tiene un costo y no no es realmente lo que estamos haciendo es solamente para hacer el test ok entonces ya sabes los números exactos dónde entrar dónde voy a entrar dónde voy a salir suscríbete mira si tú quieres tener el bot si tú quieres aprovechar la volatilidad si tú quieres también seguir el trader que voy a contratar para estar en vivo en sesiones en vivo todos los días 24 horas vamos a tener tres trader cada uno lo hace ocho horas 24 horas te vas a conectar vas a poder ver qué abren qué cierran lo voy a hacer vamos a tener el bot vamos a hacer señales todo pero para todo necesitas Bybit sin Bybit no vas a poder hacer nada entonces regístrate en Bybit aquí abajo encuentras el enlace y tienes también hasta 620 dólares de bono si tú por ejemplo dices bueno tengo bitcoin pero sabes que yo nada más quiero hold y esperar como dicen bueno los conocedores digamos y entonces qué pasa deposita tus bitcoins allá te dan un por el depósito te dan un bono y entonces tú pruebas con este bono pruebas a ver si el trading es para ti si funciona mira tengo un tutorial aquí abajo encuentras también un tutorial con trucos como yo abro esas posiciones grandes de un millón dos millones dos millones y medio que fue la gran que he abierto pero ya me estoy preparando para hacerlo otra vez ahí te explico cómo yo lo hago cómo se ajusta el apalancamiento qué siquiera es un short qué siquiera es un long aquí abajo encuentras el tutorial míralo míralo dame un like por este tutorial y ábrete una cuenta en Bybit ok muchas gracias nos vemos entonces mañana quédate pendiente y en el canal de Telegram ves más 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 información ahorita me voy a dormir voy a descansar un poco pero en la cama todavía con mi celular voy a hacer un poco de trading porque esta subida va a ser bastante bastante no me la quiero perder quiero agrandar un poco y también en mi tutorial tú ves como lo estoy haciendo muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días Kipto chao